Música Según los primeros informes, también podría haber vacinas que son impresionantes. Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha reportado de hierar. Música Nosotros tenemos un periodo de vigilancia para las albercas que es el periodo de verano. Este inicia previo a las vacaciones de Semana Santa, que es en marzo, y termina en octubre, dependiendo de las condiciones climáticas de la localidad. Por ejemplo, en Nogales podemos terminar un poco antes de octubre, así dependiendo del lugar. Esta vigilancia consiste principalmente en el muestreo para detectar la presencia de la mirra de la vida libre. Tenemos en el estado 376 albercas públicas, que son las que nosotros vigilamos. Las albercas privadas que se encuentran en casas de habitación o en fraccionamientos, esas no forman parte de nuestra vigilancia, pero sí es importante que los propietarios de esas albercas privadas tengan un servicio de mantenimiento y cuenten con un asesor que vigile que las condiciones sean adecuadas.